Aunque llueva poquito es lo mismo, es exactamente igual, porque la calle tiene caída para acá y con el tema del asfalto que han hecho a la obra que están haciendo nueva, los mismos chicos ya nos dijeron de que está todo mal esto y que íbamos a tener este problema. ¿Y quedan aislados? Claro, el problema es que antes no nos inundábamos, pero ahora el agua sube hasta la puerta. Hoy llegó casi hasta la puerta, porque, o sea, de Darragueira para la valle estamos aislados completamente. Los vecinos de este lado, nada, no pasa recolector, no hay mejoras de calle, es un desastre, un desastre. Hoy, por ejemplo, acá no entró, dos vendedores entraron que no tenían, imagínate que tienen que bajar botellas. Tienen que parar en la esquina, caminar. Acá está habilitado, o sea, está abierto, pero es imposible circular en estas calles, es un espanto esto, un espanto. Obviamente que no entran remis, no entran recolectores. No, hoy no, no, no entra nadie, no, 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 no. No, no, y no tienen miras de mejorar, no. ¿Y cuánto tardan en absorber el agua, como para que esto vuelva a la normalidad? No, 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 va a tardar, va a tardar, tarda, no sé, por decirte tres días, e igualmente caen dos gotas y vuelve, sí, 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 pero antes no se inundaba, ahora se inunda, se inunda porque es un desastre. ¿Y de este lado de la calle está lleno de vecinos? ¿Está todo poblado? Sí, está todo poblado, todo, todo, o sea, tenemos que dar la vuelta por Urquiza, pero igualmente acá hoy, por ejemplo, no se puede pasar, no, 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 no entra remis, no, los chicos al cole hoy no van, este, y acá vendedor que tenga que bajar mercadería no viene ninguno, porque, y los impuestos los pagamos todos, creo, los vecinos, todos, o al menos casi todos, pero, no, no. ¿Han podido plantear esto con alguna autoridad? Ahora no, yo llamé a la municipalidad esta mañana, me dijeron que iban a ver cómo hacían para llegar, y no vino nadie, ni siquiera se asomó para ver qué era lo que pasaba, nada, nada, nada. Pero la pendiente se ve en realidad, que ustedes están como más abajo. Porque fíjate que estamos abajo, el agua está hasta más de la mitad. ¿Se estancada? Claro, no, no, y esto no se va, no se va por tres, cuatro días, igualmente es un caos esto, ¿no? Es imposible. ¿Tiene algún tipo de solución? ¿Ustedes han podido hablar con alguien que entienda el tema? ¿Dependientes? ¿Desagües? Los chicos que hicieron el asfalto ahí en Derragueira nos dijeron que para que esto se arregle hay que levantar la calle y el cordón, pero que no tienen ni idea si lo van a hacer ni cuándo. ¿Complicado porque las casas por ahí caerían? Sí, 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 ahora estamos más complicados que antes, porque antes no se inundaba, pero ahora con este asfalto, y por lo menos que nos saquen los montículos de tierra que han puesto, por lo menos, es lo mínimo que tienen que hacer, lo mínimo. Pero no, nadie viene, nadie nada, nadie. Esperemos que se escuche el reclamo. Por favor, que alguien nos ayude, porque somos gente igual que los del otro lado, exactamente igual, pero bueno, hasta ahora nadie se hizo presente acá, hasta el momento... Gracias.